Hace pocas horas, el Ministerio de la Defensa de Rusia reveló detalles del despliegue de los helicópteros K-52M en el marco de la operación militar en Ucrania. Según los expertos, es el primer informe de la dependencia estatal, suplementando con la agrobación que confirma el hecho. El organismo de la defensa de la federación ha dicho en un comunicado a los medios locales y que publica la agencia Sputnik. Tripulaciones de las Fuerzas Armadas Rusas de los helicópteros K-52M en un grupo de ataque asestaron golpes con misiles aéreos nogeados, contrabastiones enemigos y personal en la dirección de Donetsk, reportó el ente K-13. Según lo que está diciendo la defensa rusa, explicó que las tripulaciones apoyaban a las unidades rusas en operaciones terrestres conforme a las coordenadas facilitadas de antemano durante la misión. Las Fuerzas Armadas de Rusia destruyeron un puesto de control y varios vehículos blindados ucranianos después de haber regresado a su base sin incidentes. La modernización de la versión básica del K-52A Heligator fue respaldada por datos obtenidos durante su adopción en Siria. El helicóptero K-52M residió un nuevo sistema de puntería y navegación, un radar con un conjunto activo de antenas en fase y puntales reforzados del tren de aterrizaje. Lo importante, según los expertos, es que los vehículos modernizados ahora están dotados de una amplia variedad de armas, incluidos los misiles guiados del complejo Ataka BM con un alcance de 6 kilómetros, los guiados el VKHR de 8 kilómetros y la versión modernizada del VKHR-M de 10 kilómetros, así como se habla de Erisdely-305 o el misil guiado ligero multipropósito LMUR. Según sus siglas en ruso, con un alcance de más de 14 kilómetros, explican los diarios militares eslabos en las últimas horas.